¿Me estás diciendo que durante un año entero que subíais historias que erais amigos? Me ha caído fatal, en plan ella. Sí. Fatal. Me costó mucho decidirme. Yo le dije, ¿qué estábamos bien? Amigos. Y yo a ver, amigos. Salí, me puse a llorar. Yo estaba jugando a la Play, muy tranquilo, la verdad. Ya venía. Cuando fue el momento de todo el mundo saltando por Marta a su cumple. Yo estaba en primera fila, así, ¿verdad? Me acuerdo que el chico grabó un direct clip para Psycho. Hablas de Archie, Archie está jugando algo, porque jugasteis rotos también un poco, ¿no? Yo todavía no he tenido una compensación de vez que te he tenido con Archie. No hace nada con Rulana, con Dena. Y va a llorar, pero a llorar. No sé, yo no sé. Me saca el carnet con... Claro, vamos. ¿A la quinta? A favor o en contra de sexo todos los días. A favor. Salud. A favor. Tiene que ser una fiesta lo vuestro, increíble, increíble. Lo importante es que ella te entienda, la verdad. Qué duro por el sofá hoy. Hola, familia, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, porque tenía muchas ganas del programa de hoy. Sí, vamos a preguntarles a los que de verdad importan cómo estamos. Juan Pérez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Juan, ¿cómo estáis, tío? Cruce de saludos y de palmas. Madre mía. Teníamos ganas de que vinierais ya, ¿eh? Sí, nos ha costado cuadrar fechas. Os ha costado cuadrar fechas, pero... Sois gente ocupada. Tenían una excusa antes, que era que se fueron a Japón y dijeron, no, lo siento, no podemos, porque nos vamos a Japón. Ahora nos contaré... Vamos a hablar de muchas cosas, tenemos muchas ganas. Hemos de decir que es la primera vez que nuestra tablita que siempre véis en los programas se nos ha quedado corta y hemos tenido que hacer... Alfón ha hecho una manualidad, Jordi Cruz, estarías orgulloso. Está horrible, pero bueno, qué locura, ¿verdad? Muchísimas gracias por venir. ¿Qué te pasa ya? Ya están con miraditas entre ellos, Roy. Estos dos están como una puta cámara, ¿qué hacemos aquí? Vale, ¿cómo... ¿Por qué habéis dicho que sí, vaya vaina? ¿En plan, cómo ha sido el proceso? Sí. ¿Has sido tú? Pues yo lo habló contigo. No, no, fui yo, fui yo. Ah, vale. ¿Entonces? No sé, digo que responda él. Pues nada, tú me dijiste, yo dije, de una, de locos, pasa que claro, cuadrar, y además somos dos, él tiene no sé qué, yo tengo no sé cuánto, pero cuando lo descuadramos le dije, Juan, tal, podcast, y me dijo, genial. A ver, bueno, ¿habéis visto en algún podcast juntos o algo o es la primera vez? Podcast como tal, 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 la primera. Pero entrevistillas quizás que os hacen y eso sí, ¿no? Sí, eso sí. Es más, creo que nosotros os hemos hecho alguna entrevista por festivales, ¿no? Yo creo. Sí, en algún festival yo creo que sí. ¿Hemos visto en alguno? Yo recuerdo que sí. Sí, sí, sí. O sea, estamos debutando hoy entre los cuatro. Es nuestra primera vez juntos, por fin, ya había ganas. Yo me acuerdo, la primera vez que yo os comenté, que os lo dije a los dos a la vez, de que vinierais al programa. ¿A la vez les mandaste el mensaje así? No, 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 es que fue en el cumple de Marta Díaz. Ah. Que yo me encontré con ella. Todos saltando. ¡Por Marta es su cumple! Sinceramente, no tengo muchos recuerdos tampoco del cumple de Marta Díaz, porque había... ¿Recuerdas ese momento? Sí, yo del meme de saltando yo lo viví en... ¿Tú saltaste? De hecho, tengo un vídeo. Pero tú saltaste o no saltaste. Pero ya la vez lo he publicado. Ya. Estaban todos los del cumple ahí publicando. ¿Cómo perdí? Bueno, pues ese día lo hablé contigo, Juan, me parece, lo del programa. Y te dije, ¿qué te pongo por Instagram o qué para que tú sepas que soy yo y que hemos hablado? Y me cogiste tú el móvil y pusiste Madrid B Perro. ¿Qué? Y yo dije... No entiendo. Eso que es, guau. No sé, yo no entiendo. ¿Por qué? Madrid sí lo entiendo, porque estamos hablando como de un partido de fútbol o algo. Pero lo otro no sé. Partido de fútbol. Yo creo, a lo mejor quería poner Madrid Perro y la ves como que se coló en vez del espacio. Es que Juan es mucho decir perro o no sé qué. Sí, eso sí, en plan rollo cariñoso. Pues por eso, por eso sería. Me cuadro, me cuadro. ¿Pero hubo contestación o no? Jamás me volví a contestar. ¡Pero anda! ¿Puedes? ¿Tienes el móvil aquí? No, no. ¿Podemos leer el mensaje de Alfon sin contestar? Sí, sí, me lo juro. Creo que tengo el móvil allí yo. Creo que ni está leído el mensaje. O sea, que ni siquiera le abriste. Pon Alfon de la Rocha en Instagram, por favor. Creo que no, creo que no. ¿Cómo? Alfon de la Rocha, por favor. Ha sido el ghosting más feo que me han hecho nunca. Juan, y mira que me han hecho alguna que otra vez. Mira, mira. Efectivamente. No lo he visto. Madrid de perro. No lo he visto, no lo he visto. Madrid de perro. Ahí está. Ahí está el mensaje de Alfonsito. No lo he abierto. No lo he abierto. No lo he abierto. No pasa nada, Juan, tío. ¿Qué estabas haciendo en el cumple de Mart? O sea, cuando fue el momento de todo el mundo saltando por Marta a su cumple. Estaba en primera fin así. La gente, claro, saltaba a ella. Pero poca gente saltaba. La gente no saltaba. Estaba en el baño, tío. No, pero ¿por qué? Claro, pero porque la gente no saltaba porque no hubo nadie que dijo, venga, ya salta yo. Entonces, ¿qué tal? Bueno, ¿has saltado tú solo? Pues tiene que haber alguien la verdad. En verdad que es peor levantarte al baño cuando Marta es su cumple o levantarte al baño, por ejemplo, y perderte el gol de Iniesta. Entre las dos cosas, no sé qué es peor perder. Total. Fue, fue, o sea, yo en ese momento. Dos hitos históricos. Y yo estaba en el baño, tío, como en plan, te haces fiestas, te vas al baño, te haces amigas, todas ahí como cantando, bueno, no sé qué. Y de repente, eh, que está la mena. Y yo, esta mena me había asomillada, mena me había acabado. Y yo, genial. Ya había saltado. Y de repente apareció el memillo ese. Tú no sabías que te ibas a perder historia de España. Totalmente, estaba en el baño. Bueno, yo lo llevo a grabar, se lo subo yo a todos lados. Hombre, vamos. Madre mía. Es que sois dos creadores de contenido que, la verdad, es curioso porque cuando empezaste, bueno, te representa Jaime Ruth, que nosotros lo conocimos hace un montón de años, un beso enorme para él. Y claro, ¿te cogió realmente o te vio algo especial? Porque en ese momento tenías mil y pico seguidores nada más. Mil, mil, trescientos, mil, cuatrocientos. ¿Y cómo surge que Jaime diga, venga, vamos, mil seguidores, vamos a hacerte influencers? Pues, a ver, fue una larga historia, pero como lo resumo, fue como que yo estaba haciendo un directo en TikTok y él me vio… ¿Cuánta gente te veía en los directos de TikTok? Veinte personas, quince. ¿Y qué hacías? Nada. Hablaba con la gente. Te amo, yo te imagino y te amo. La gente era como que decía tal, pues, no sé, como que me contaba su vida, lo que había hecho por la tarde y yo también decía como que… No sé, era como si estuviese hablando con mis amigos, literal. Y nada, pues, como me vio ahí y fue como algo raro porque me empezaron a donar rosas gente. ¿A donar rosas? Donar rosas. Las típicas formaciones que hay. Claro. Y Jaime me donó. Entonces, yo cuando terminé el directo, yo me fijé a ver quién me había donado. Y yo me metí en el perfil de Jaime y veía que hacía vídeos chulos, con cámaras, o sea, que me parecían brutales. ¿Pensaste en algún momento que te estaba tirando ficha? Nada, 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 nada. Qué va, qué va, qué va, qué va. No, no. Y yo, pues, fue como raro. O sea, me metí de TikTok, me fui a su Instagram y vi que también hacía los mismos vídeos, los tenía subidos ahí. Y yo le dije, hola tal, mira, he visto que haces vídeos chulos. Que me han mandado rosas. No sé, es que a mí siempre me ha gustado el tema de fotos, vídeos, así. Y yo, mira, si necesitas alguna vez a alguien para que te haga algún vídeo o algo, tal, de lujo. Y me respondió como al día siguiente, me dice, sí, sí, yo te voy avisando, tal. Y de repente, una noche, como de madrugada, me dijo, hola, ¿me das tu número? En plan, rollo así, súper agresivo. Y yo, ¿cómo? Y me manda un audio y me dice, oye, perdón, por ser tan agresivo, tal, que mira, que te quiero comentar una cosa. Y a partir de ahí, que fue en abril, por abril de 2021, me comentó por abril de 2021. Y ahí, pues, estuvimos hablando por WhatsApp y me dijo, oye, ¿te quieres venir a tal sitio a conocer? Ya no te llevo. Y de ahí... Me llevó a una villa en Huelva. Porque la historia tiene tela. No, no, me llevó a una... O sea, claro. Juan, la historia descontextualizada. Un tío te regala rosas. La historia un poco descontextualizada es rara. No, claro, él me dice, él me dice, o sea, te veo potencial. A potencial. Te veo potencial. Y yo creo que tengo las herramientas para que eso, pues, vaya hacia arriba. Entonces yo dije, bueno, a ver, no te conozco de nada, pero, no sé, me... Pero provee, cosa. Lo típico de que cuando conoces a una persona que... Bueno, conocer lo típico de audio y demás, como que te inspira buen rollo. Te da buena vibra. Efectivamente. Por ejemplo, yo cuando conocí a vosotros en el festival, me diste como buena vibra, tal. Gracias. Y cuando Elena me comentó de venir aquí, dije, pues, mira, sí, porque al final, eso hace mucho también que las personas con las que estaba hablando te den buenas vibras. Y bueno, el caso. Y nada, yo, pues, de un día a otro, me cogí un autobús, literalmente, de Badajoz a Huelva. Y yo diciéndosela a mi madre, levantándole a las seis de la mañana, mamá, me voy a una villa con creadores de contenido... A ser influencer. A grabar vídeos. Bueno, bueno, mi madre, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo te vas a ir con un desconocido? Le digo, le dije, ¿tú confías en mí? Me dice, sí, Juan, pero esto que me estás diciendo... Es que no tiene por dónde cogerlo, es que, te lo juro. Si lo piensas, podría haberse ido tan mal. Tan mal. Serie en Netflix. No, no, literal. Niño de una secta a la cual regalaban rosas al principio y después... Pero no sé, yo tenía como palpito y digo, mamá, confía en mí. Y nada, me fui allí y a raíz de allí, pues, la verdad que conocía a los creadores que estaban allí. Estaba Ibelki, estaba Lucía Venido. Estaba Alejandro también y la verdad que me llevé muy bien con ellos. Y a partir de ahí, pues, no sé, como que fui haciendo cosas conocidas en mí en persona. Fui haciendo como más cosas, más cosas, más cosas. Y él, pues, eso, dándome unas pautas. Pues, esto así, esto, estaría bien que lo hicieses así. Y yo, venga. Yo, haciendo caso a una persona que literalmente yo no sabía. Digo, claro, yo pensando. Yo creo que este tío en algún momento me va a decir que le haga un bizo o algo. Para, no sé, por todos los consejos que me está dando. Porque yo veía que hacían efecto, pero a muy largo plazo. Me dijo, tú, si me haces caso, cuando termine julio, vas a estar en 50.000 seguidores. Y estábamos en mayo. Finales de abril, mayo. Y yo estaba en 1.400. Madre mía. Subí hasta 4.000 y finalicé finales de julio con 70.000. ¡Qué barbaro! O sea, como con 20.000. Y no sé. O sea, la gente me decía, tú te estás metiendo bots, tú te estás metiendo... Y digo, pero no, me estoy metiendo nada. Yo estoy haciendo caso a un chaval de Sevilla que parece de broma, pero que no lo conocía de nada. O sea, que es muy importante para ti. Y ahora será una de las personas más importantes para ti. Sí, sí, sí. Yo lo valoro porque nos valoramos mucho porque al final confiamos el uno en el otro sin literalmente saber quién era, quién era, quién era, quién era, la familia, nada, nada. O sea, irme 6 horas de autobús porque el tren de Extremadura está fatal. Si alguien me ve, por favor. No hace falta que lo diga, la gente lo sabe. Pero bueno. Y nada, me fui y al final mi madre me dice, mira, tienes razón, tienes razón. Bueno, sí, es niña. Sí, sí. Creo que eres uno de 50 niños a los cuales les invitan a un sitio desconocido, a una casa lejana y ha salido bien. Ha salido bien. Sería poesía. Uno de cada 50. Y Elena, tú, por ejemplo, tú empezaste hace poquito realmente con temas redes y tal, ¿no? Sí, como hace un año y medio o así. ¿Un año y medio? ¿Qué? ¿Y tú por qué? ¿Por qué quisiste empezar? A ver, yo siempre subía vídeos los típicos en plan... Siempre de pequeña me grababa con la cámara hablando en inglés. What's in my purse? No sé qué. En plan, siempre... How do I do my TikTok? ¿Por qué en inglés? Porque a mí me encantaba seguir a las youtubers inglesas. Elena, Elena, esto es rarísimo. Te lo juro, lo grababa con la GoPro de la marca blanca esta, SJCAM, ¿os acordáis? No, pero vale. Bueno, de una escuela. Lo ponía en mi cuarto y me ponía a grabar y me ponía a hablar, hello, hi guys. Entonces, yo me ponía a hablar. ¿Sabes inglés bien o...? Sí, 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 en plan... Sí, sí, sabéis bastante. En Japón te ha ayudado que sepa inglés, ¿verdad? No, en Japón da igual que sepa inglés. En inglés, en Japón. No, no tenía nada de público. Yo grababa los vídeos y me los guardaba. O los grababa los típicos vídeos de Summer 2016 y eran vídeos míos, en plan, poniendo la cámara en el coche, haciéndome como la interesante, estándolo en filmmaker. Today, I don't know. Sí, sí, no, pero eso no en inglés, con música de estas de... sin copyright. ¡Madre de Dios! ¿Y se subía eso a las redes? No, yo no subía nada. Ah, vale. Y aún así usabas sin copyright. Me encantaría tener esos vídeos. ¿No los tienes? No los tengo. Es que te iba a decir qué piensas cuando los ves. Sería brutal tenerlos. Tengo un... bueno, el caso, sería brutal. No, no, ¿qué ibas a decir? No, es que tengo un vídeo que grabé cuando lo dejé con mi noviete de esa época que ponía, eh, adiós el amor, no sé qué, y blanco y negro, yo quitándome el colgante que él me regaló, así, como así, rompiendo una carta de amor que me hizo, es que yo tengo el vídeo, el vídeo es brutal. Altos niveles de drama ahí en ese vídeo, ¿eh? No, ahí ponía las fechas, ahí yo editaba ya desde pequeña. Siempre me había gustado, entonces como que empecé a subir TikToks, no sé qué, no sé cuánto, me regalaron mi primer iPhone, como que ya cuando tienes iPhone como que los vídeos se te suelen meter más en para ti. Hay un saltito ya, hay un saltito. Lo petó TikTok, entonces empecé a subir vídeos y de ahí hasta ahora, o sea, yo también conocí a Jaime, él también como que me dijo, oye tal, no sé cuándo, me empezó a seguir en Instagram. ¿Mente a una casa también? No, eso no, eso no. Me empezó a seguir en Instagram, no sé cuánto, le gustó lo que subía porque yo era la típica que aunque tuviera 2.000 o 3.000 seguidores, subía lo que a mí me daba la gana y si subía fotos con texto, rollo hoy, no sé qué, me daba igual. A ti te daba igual lo que digo. Y eso no es normal, normalmente si tú no eres influencer no sueles hacer eso. Y pues nada, le gustó, me habló y me dejó lo mismo que si nos lanzábamos e intentábamos como empezar a subir, a mí por ejemplo me decía, o sea, que no nos decía una fórmula secreta de la Burger Cangre Burger, o sea, no, coge y nos decía, pues mira, sube vídeos a Reels, o sube más TikToks todos los días, como tómatelo más en serio, ¿sabes? Eso es lo que nos decía, que no creáis que aquí a nosotros nos hagan... Sí, que no tenía que hacer una fórmula secreta. No, sí, básicamente eso, como que nos dio un poco como la confianza para nosotros lanzarnos al vacío. Como decir, yo creo que eres capaz. Y pues nada, hasta ahora. Mínimo Jaime, si hay una boda en un futuro se merece ser el padrino de la boda. Sí. ¿Os presentó Jaime también? Sí. Sí. Madre mía, Jaime es el negro. Yo conocí a Jaime el mismo día que conocí a Juan. Lo que pasa es que yo no me acuerdo mucho de ella. Pero porque la noche se complicó o... No, 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 nada. Era una cena, estábamos enfrente. ¿No te acuerdas, Juan? A ver, tengo lagunas, la verdad. O sea, me tuvo que decir ella, o sea, yo te dije, yo me acuerdo cuando te conocí y me dices, no, no, ahí no me conociste, me conociste, no sé... Y yo... Menos mal que tengo una foto. O sea, que esa primera vez no hubo interés entre... Nada, nada. No, 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 pero es la verdad. Yo no me... Pero que no me acuerdo ni de la mitad de la mesa, pero porque era una cena normal, como muchas que puedes tener con tu amigo. Pero si una persona te llamaba la atención, ¿te acuerdas de esa persona? Totalmente. ¿Y tú te acuerdas de por qué te llamaba la atención, Juan? No, sin más, me pareció un chico lindo, educado. No, en plan, no. No, es verdad. ¿Y qué día recordabas tú, como el primer día que viste a Elena? ¿Qué día fue? El día que grabamos en... Ah, el día... Bueno, el día que grabamos en Sevilla ella y yo... Esta fue la primera vez oficial. Sí, que a mí me cayó fatal, en plan ella. Sí. Fatal. Pasa mucho eso, ¿eh? De caer fatal la primera impresión de gente que luego en el futuro hay mucho vínculo. Como que no se podía tener una conversación con ella. A ver, me había bebido dos copas. Ah, vale. O tres. O cuatro. En plan, he estado como... O sea, imagínate, una persona que no conoces de nada. Tal. Bueno, pues vamos a coger una canción para hacer un vídeo, tal. Y me dice, mira, yo tengo esta de Zetangana. Y yo, bueno, vamos a buscar una que es Zetangana, la verdad es que yo no me sé. Y se me queda... Pues te la prende. Ahora puso la música y se guarda el móvil. Y yo, en plan... Y ya está. O sea, y ya está. Y ya está. Y funao. Y me dejó funao ahí, tranquilamente. ¿Ese vídeo salió o no lo hiciste? Sí, sí, se ha liado. Está publicado. Lo estaremos poniendo ahora mientras... Lo pondremos. No, a ver, tengo que decir que yo era la primera vez que grababa con una persona... Ajena a ti. Ajena a mí. Una otra que ya era influencer, que ya era tiktoker. Yo no tenía ni idea. Yo tenía una canción guardada y me dijo, busca un audio que esté viral. Y yo diciendo... ¿Qué me ha dicho Jaime? Yo mi primer audio que vi y lo grabé. Zetangana, yo. ¡Hala! Y te lo aprendes. Y yo, ya está. Yo qué sé. Y esa fue mi primera vez. Claro, porque en ese momento no. ¿Tú eras influencer ya? ¿Cuántos seguidores tenías tú más o menos? Ni idea. O sea, no me acuerdo. Bueno, 20.000 seguidores en TikTok. Tú estabas ahí en pleno... A lo mejor, bueno, yo podría tener en TikTok... 200. 200. 300. 200. ¿Y en qué momento de repente tú de pensar que ella no te cae muy bien y demás? ¿De repente hay un momento en el cual crece algo? ¿O cuándo os empezasteis a llevar bien? Ya a partir de ahí nos empezamos a llevar bien. Como que él me siguió, yo lo seguí... No me acuerdo del orden. No me acuerdo, tampoco. No, no, no. No da igual, no. No de viaje en verano, tal, y ya es como que poco a poco la relación se traslada a una relación de amigos, ya como de amigos se traslada a una relación de... Claro, porque vosotros lo que todo el mundo veía de vosotros y lo que habéis estado como mucho tiempo con el juguete y tal, es que erais mejores amigos y la gente decía, oye, esto es que se les ve tal, pero vosotros decíais que erais amigos en todo momento, ¿no? Sí, pero porque éramos amigos. O sea, ¿me estás diciendo que durante un año entero que subíais stories, viajabais y no sé qué, erais amigos? Sí, y Elena tiene la explicación. A ver, yo he sido un poco la que ha dado como un poco más de distancia a eso y no quería como decirlo. Ah, vale. A él le daba un poco más igual, pero a mí como que me daba un poco de respeto porque, joe, yo y él somos un poco novatos todavía en todo esto, nunca habíamos mostrado una relación en redes sociales, no sabíamos cómo eso nos iba a hacer. La gente fue mala y nos estábamos conociendo, llevábamos siete meses juntos y yo al tercer mes no voy a ponerme a subir fotos con un chico. Yo no sé eso cuánto… Claro, pero cuando subíamos vídeos nosotros en verano… Ahí sí que éramos amigos en verano. Éramos amigos cuando subíamos fotos en los festivales y tal, no sé qué, pero claro, yo a lo mejor quería un poco más, ella también quería un poco más, pero a mí me costó mucho decidirme. Entonces por eso también… Pero decidirte a llevarlo a algo más de lo que era un simple rollete. Sí, efectivamente, porque yo nunca había tenido ninguna novia, entonces era como que la gente me decía, estos están juntos, están juntos… Y yo pensando, digo… Es que no estábamos juntos. O sea, me gustábamos juntos, o sea, la gente nos estaba shipeando cuando literalmente no había pasado nada entre nosotros. Y la gente nos estaba shipeando. Entonces también como que el shipeo se fue creando poco a poco de una realidad. O sea, que antes de que en la realidad ocurriera algo entre vosotros, ya había shipeo. Sí, literal, sí, sí. Grabamos un vídeo y ya todo el mundo, ¡qué buena pareja, qué buena pareja! Y yo diciendo… Yo creo que fue porque al final ella está acostumbrada a grabar sola, yo a grabar solo. Claro. Entonces ya en cuanto a nuestro público se le metía a alguna persona, ya era como… ¿Qué hace esta persona? Y la gente ya se volvía loca. No pasa nada. Al final surgió… Sí, sí. Una historia súper real, pero es verdad que teníamos como que aprender un poco a llevar nuestra relación y eso, hacerlo a la vez que las redes, era muy complicado. Porque a mí me daba miedo el decir, venga, empezamos. Yo me quiero esperar porque al fin y al cabo yo no quiero publicar nada con una persona que dentro de… Que no sabes qué puede pasar. Dos meses y medio o tres meses… Pasamos como la barrera de los diez meses o así y ya dijimos, yo veo esto a la larga, no sé hasta cuánto a la larga, pero… ¿Quién de los dos fue el primero en decir, oye, mira, has visto este comentario, dicen que hacemos buena pareja, ¿tú qué crees? Los dos lo vimos, lo veíamos los dos. Sí, porque estábamos los dos juntos y demás cuando pasó en el salón. ¿Vosotros no lo hablabais diciendo, madre mía, esta gente que nos está… Sí, tío, yo decía… Flipando, pero porque no había pasado nada. Claro. Pero alguno ya dijo, pero ahí se pasará. Nada, nada, yo… Sí, un poco como que se quedó la idea ahí. Claro, claro, claro. Yo no, yo no, yo como que digo, pero no sé, no sé. Yo la veía como amiga, ya está. Y pues mira la amiga. Pues raro. Mira la amiga. ¿Y cómo fue el inicio también de la relación? Porque obviamente pues al final uno tiene que dar el paso a, oye, la voy a pedir salir. O le voy a pedir salir. O el primer paso de… Fue el, pero porque en plan yo quería, yo soy como muy ansia y no tengo paciencia ninguna. Bueno, como casi todas las mujeres, entonces yo lo quería ya. Yo lo conocí, me encantó, no sé qué, como que la cosa fue a más. Y yo le dije, yo le dije, vamos a… ¿Somos novios que somos? ¿Somos amigos? ¿Amigos no somos? ¿Qué estamos y él? Y él, somos amigos. Y yo, a ver, amigos. Sí, pero algo más también. Qué bueno. Él no necesitó tiempo, no sé qué. Yo lo entiendo porque él nunca había tenido novia. Quería como asegurarse de lo que estaba haciendo. Y ya como que yo le di su espacio. Sí, y yo eso también lo valoré mucho porque al final, vamos, yo sé que si ella me hubiese dicho, dime ya, 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 yo lo hubiese dicho o no. Hoy se ha dicho no, fuera. O sea, no, 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 no. Fuera, no, literal, te lo juro. Te agobias. Sí, me agobio. Pero dime qué somos tal, pero es que no lo sé. O sea, ¿cómo te voy a decir algo que no tengo ni idea de ni yo mismo? No lo sabías ni tú. Nada, no lo sabía ni yo. Y cuando empezasteis y eso, ¿dónde vivíais? ¿Vivíais tú en Badajoz, tú en Sevilla? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, tampoco está muy lejos. Dos horas de distancia, ¿no? No está muy lejos porque aparte él bajaba muchísimo a Sevilla. Por tema de curro y tal y luego subíamos a Madrid. Sí. Era como que él siempre estaba en Sevilla o yo iba a Badajoz. Vamos, que tampoco había tanta, tanta distancia. No había tanta distancia, pero bueno. Porque era como que yo iba a Badajoz y yo no tenía que publicar que estaba en Badajoz. Entonces era como que teníamos nuestra intimidad. Yo subía cosas en una pared blanca y no pasaba nada. Y hacía gracia porque a lo mejor a mí me veían en Sevilla con ella. Yo iba a Sevilla. Pero yo digo, es que no me apetece publicar nada con Elena porque quiero disfrutar de estar con Elena y tal. Y la gente se han enfadado porque la he visto en plaza no sé qué. Y no sube nada. Y yo en plan, es que no me apetece porque quiero estar con ella disfrutando para tres días que la puedo ver. Claro. Que te asalta el paso. Y cuando tú ya te decides a decir, venga, pues ahora ya sí. O cuando me llamó, claro, me llamó y me dijo, oye, ¿qué pasa? Sí. ¿Le diste un ultimátum? Sí, estaba estudiando para un examen de contabilidad que había suspendido, era la recuperación. Y yo estaba hasta aquí, yo no podía más. Salí y me puse a llorar. Y yo el cabrón. Yo estaba guando a la play muy tranquilo, la verdad. Pero ya me dijeron, Juan, vamos a ver, una cosa. ¿Qué están haciendo? Los pibes. Los pibes. Total. Le dije, ¿tú y yo qué somos? Eso, en plan, le di como el ultimátum. Tú estás cargando tu ira sobre él en ese momento. Y él, es que no sé, es que necesito tiempo. Y le digo, ¿pero cuánto tiempo? ¿Qué necesita? Me dice, bueno, nos vamos a ver el 21 en Madrid, ¿no? En plan, era como un evento de Black Friday que teníamos. Me dice, ahí te lo digo. Y yo, vale. Yo ya sabía que me iba a pedir salir. Lo que pasa es que yo tenía un poco los nervios, pero como me dijera que no, bueno. Antes de ella, se enteró Marina. Plan, Marina Barrial. Ay, Marina. Sí, pues se lo dije. Maravilloso. Le dije, ¿tú no lo sabías? No. Pues sí, se enteró. Yo le dije a Marina. Y le digo, mira, Marina, creo que he tomado esta decisión. Pero le digo, pero no le digas nada a él y no tal, no sé. Y me dice, vale, vale. ¿Y no te lo dijo? No me lo dijo porque me acabo de enterar. Muy bien. Qué bueno. Pues sí, sí. Qué bueno. Y a partir de ahí ya todo fluyó. Diez meses después lo anunciéis en redes. Oye, mi gente, que sí, que estamos juntos. Fue muy bonito la publicación, la verdad. Muchas gracias. Muy bonito. ¿Te daba miedo un poquito el anunciarlo por...? A mí mucho. ¿Sí? Sí. Le dolía la barriga un montón. Ahí estábais conto. A mí con los nervios la barriga se me suelta. Típico cuando tienes un examen. Fatal. Para Marina, vaya vaina, ¿te has puesto nervioso o está todo bien? No, no, está todo bien. Por ahora. Si necesitaba irse... Hay un baño ahí al lado. No pasa nada. Estábamos juntos. Estábamos comiendo con mi familia, de hecho. Encima, ¿eh? Que fue un día. Nervios por tres. Con mi tío, mi primo. Vamos. Sí, sí. ¿Primera vez que conocías a su familia? No, no, no. A ver. No, no. Había estado con sus padres, pero si era la primera vez... Claro. Era la primera vez que conocía a alguno. Los tíos no lo vimos que a los padres. No, no. Y ahí te abres un poquito más. Yo cuando lo anunciasteis que lo miré, los comentarios eran qué monos, se pensaban que no lo sabíamos, tal. Ya. Ya. Era la mayoría de comentarios. Sí, 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 obviamente, obviamente, pero eso, no sé. A mí me daba como, digo, a ver, pero si es que la gente... No es tonta. No es tonta, pero obviamente, no sé, es que no sé cómo va a reaccionar a la gente. No sé si la gente se lo va a tomar mal, en plan de decir, madre mía, es pesado, tal, no sé qué. O sea, que había comentarios, pero yo lo que vi era que la mayoría de comentarios eran buenos, eran muy buenos. Hubo una relación por parte de todo el mundo. Sí, 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 sí. La comunidad de redes se volcó un montón en esa publicación. Me acuerdo, hay un montón de gente ahí comentando. Ah, fue increíble lo de Twitter y todo. O sea, como número uno. Topic y todo, ¿eh? Topic y todo, ¿eh? Sí, sí. ¿En España? Fue muy heavy en España, número uno. O sea, fue rarísimo. Pero súper agradecido, la verdad, y que a la gente le hiciera tanta ilusión como a nosotros fue como súper guay. Fue brutal. Qué fuerte. Yo esa noche dormí regular, ¿eh? ¿Por qué? No sé. Porque era como que... Algo había cambiado. Era, claro, efectivamente, como que... Claro, nosotros cuando íbamos por la calle... Claro, algún patinaje hubo, ¿no? Que la gente os viese dándose un beso por la calle. Sí, pero claro, no podíamos. Como, a lo mejor si estábamos en un evento, pues yo no le podía coger de los mofletes y darle un besito o algo así. Es que no podía. Y ahí yo ya... No sé, era como... Se nos parecía raro ya después andar por la calle y cogiéndonos de la mano, tal. Es que era rarísimo. Era como... Sí. Era como una relación nueva. Una fase más, una fase más. Y luego tanto que se ha llevado a viajar. ¿Habéis viajado ya juntos? ¿Habéis estado en París? ¿He visto en Japón? Que en Japón habéis estado una semana y pico, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Qué tal Japón? ¿Nos recomendáis ir? Increíble. O sea, si... Es... O sea, yo no lo tenía en mi destino, ella sí, pero yo no lo tenía en mi destino de visitar antes de morirme. O sea... A mí no me llama mucho la atención. Nada, nada. A mí tampoco. A mí un montón me llama mucho la atención. Pero es así. Es como... Yo lo sentí así. Es como... Yo lo sentí así. Es como... Yo lo sentí así. Es como... Es como... Es como... Es como... Es como... Es como... Pero todo el mundo como el traje perfecto, el pelo... Toda la gente iba a lo suyo. Después si pedías ayuda, era increíble. O sea... Es como... Súper volvado. Nosotros íbamos al metro y le decíamos, perdona, para ir a esta estación... Bueno, pues la persona estaba con el ordenador y la mochila. Pues dejaba el ordenador y la mochila en el banco. Y te acompañaba a lo mejor durante 15 minutos o 10 minutos hasta la parada de metro. Y dejaba todo ahí, eso, allí. Qué fuerte. Y nos cogían las maletas y todo. Y gente que iba a trabajar. Claro, allí ni se roban. No, no. Allí como robé. Madre mía, ya habéis vuelto a España y habéis dicho, ¿qué es esto? No, no. A ver, yo he echado un poco de menos el bullicio español. No, no. Hombre, sí, sí. Por ejemplo... Y la comida de Sevilla, ¿eh? La comida. La comida es que como en España, en ningún lado. ¿Qué probasteis o qué vivisteis? ¿Qué os queréis contar? A ver, es sorprendente. Yo me imaginaba como sitio de sushi y yo decía, vale, California Roll, como las cebollitas crujientes, pero que el California Roll es de California, no es de Osaka. Y no hay. Ahí no hay. O sea, ahí hay, claro, digo, California, es de California. Ahí no hay esos rolls llenos de salsas. Ahí hay nigiri, o sea, el trocito de arroz con el pescadito y el maki, no hay más. Tú te imaginas, es un sushi súper elaborado, ¿no? Y hay mucha diferencia como... Está súper americanizado. Hay mucha diferencia como es aquí. El sabor, ¿no? No, a ver, el pescado hace mejor calidad, pero es lo mismo. El arroz es el arroz. Pero que no es el sushi ese que nosotros no pensamos que... Yo ya acabé el quinto día y ya acabé un poco de harto de ramen, sopa... O sea, que está muy bien, un día de frío, una sopita, tal... Pero ya el cuarto día, ya con sopa, arroz, ya acababa... Oye, y estuvisteis en el Nintendo World, ¿no? Súper guay. Locura. Increíble, es como un videojuego. Como están en un videojuego, increíble. O sea, es que no se puede describir... Mira que yo he estado en parques de atracciones y cosas, pero es... En cuanto a la vista, es todo súper bonito, lo tienen todo súper bien organizado. Es brutal, es que es brutal. Y ahora mismo estáis viviendo en Madrid. Sí. ¿Y juntos o cada uno...? No, cada uno por separado. Cada uno por separado. ¿Y qué tal la vida viviendo en Madrid? Que supongo que no, os habéis independido hace muchísimo tampoco, ¿no? No, ahora. Nos hemos independido a los dos a la vez. ¿Cuándo...? Es un mes y pico, ¿no? Es septiembre. Me acuerdo yo que además el día que empezamos a proponer lo de la entrevista, que nos encontramos en la Bres, dije... Joder, pero es que lo malo es vivir los dos, uno en Badajoz y otro en Sevilla. Me dijiste, no, ya estamos aquí. Ya estamos en Madrid. ¿Y qué tal la vida en Madrid, viviendo y todo? Yo... Pros y contras, ¿no? O sea, estoy contenta, aparte la comodidad de tenerlo todo cerca, la universidad me está pareciendo mucho más sencilla y como mucho más entretenida que la de Sevilla, pero... Joder, que es como Sevilla, como en casa con mis padres, como mis amigos de toda la vida... Ay, los que joroban las lavadoras, poner el lavaje, la comida, no sé qué... ¿Qué es la lavadora? La lavadora, hacer de comer... Eso es... Y es que encima dices, si me lo voy a comer en dos minutos, ¿para qué voy a estar una hora? Total, llegas a las tres y media de la tarde y dices tú... ¿Y qué? Pero bueno, poco alimentarte. Eso, la verdad. Y luego recogerlo, tal... Madre mía, mi vida. Yo, yo, bien. Pero a mí lo que me mata son las distancias. Que para ver a un amigo que tienes que hacer media hora, 40 minutos en metro... O sea, a mí me mata para volver a casa, que tú salgas de una casa a las 10 y media de la noche, después de cenar, y llegas a tu casa a las 11, 11 y cuarto... A mí me revienta un poco. ¿Os ha costado un ruleo? Sí. ¿Estáis acostumbrados a...? Efectivamente, es que yo estoy acostumbrado a que... Ah, joder, es que andando en 20 minutos... Estás donde quieras. Estás donde quieras. Pero bueno... Lo bueno en los eventos, ¿no? Los eventos no tienes que coger ya ni tren ni nada de gran vía. No, sí, está bien, joder. Y hay gente con ganas de hacer muchas cosas, hay este tipo de cosas, ¿no? A mí es lo que me gusta, que hay una variedad increíble de hacer. Todo el rato planes, todo el rato cosas. Obviamente hay muchísimo más trabajo, pero... Eso te iba a decir, a mí notas el cambio a nivel, porque os dedicáis a lo que os dedicáis, que hay que estar en un foco como Madrid. Claro, no, no. A mí notas el cambio de más campañas o más... Yo creo que no tanto más campañas, sino te tienes más en cuenta. Sí. Y aparte como que estableces una relación más personal con la gente que trabaja en las marcas, que no son robots, que son chicas y chicos de 23, 24 años, súper simpáticos, que te llevas súper bien con ellos y al final si estableces esa relación, luego te tienes más en cuenta, ¿no? Eso te hace mucho, ir a los eventos presenciales y conocer a la gente y todo eso. Sí, cierto. Al final, claro, lo que ha dicho Elena es que es mucho más humano. ¿Habéis visto también el cambio a nivel curro desde que habéis anunciado que sois pareja? Porque a lo mejor, no sé si os llegarán a lo mejor campañas para los dos o cosas que tenéis que hacer juntos. Sí, eso es verdad. A mí también hacíamos alguna cosa juntos, pero es verdad que cuando, coño, por ejemplo, llegaba San Valentín y yo le decía, yo no voy a hacer una campaña de San Valentín con Juan porque por mucho que estemos juntos ahora mismo no vamos a hacer eso. ¿Rechazasteis una campaña de San Valentín por no decir que estáis juntos? Hay un montón de cosas y hemos rechazado muchas cosas de decir y a día de hoy también rechazamos cosas porque, o sea, a mí me encanta grabar con Juan, me encanta grabar campañas con Juan, pero es verdad que, joder, esto es un tema un poco controversial, estamos monetizando toda nuestra vida, ¿no? Y nuestra vida también forma parte de nuestra relación. Pero es verdad que hay que también decir que no y no que nuestro contenido o cada vez que nos vemos se va a hacer únicamente en grabar campañas o en currar. Y hay que aprender también a desvincularse un poco de eso y a intentar separar lo que es que damos y nos tomamos un café a que damos y grabamos algo. Oye, pues muy bien en verdad, ¿eh? Porque sí que es verdad que muchas parejas de creadores que a lo mejor este tipo de cosas no lo tienen tan claro desde el principio dicen, joder, aquí me están ofreciendo pasta, voy a decir a toque sí para... No, no, no. Por esa parte, bastante bien. Oye, hay que también, que lo hemos saltado un poco, es cierto, para que la gente que nos está viendo desde casa no se extrañe, estamos grabando esto antes de los premios Ídolo, ¿vale? Sí. No sabemos qué va a pasar, ¿estás nominada a Influencer Revelación? Sí, que sé, ya sabemos que no hemos ganado. Eso está complicado. Quedan dos días y Lucía está... No, no, ya se han acabado la votación. Ah, ya se ha terminado. Ya ha ganado Lucía, enhorabuena Lucía, guapa. ¿Dónde Lucía? Lucía, un besito. Pati, una semana pasada con nosotros. Estuvo hace poquito. Sí. Y, pero sí que es cierto que estás... ¿Qué te pasó? Eso debe ser, acababa la vuelta. Ya, haz de tu corazón allí. ¿Has visto esto? Mira, haz el corazón ahora. Espera, ponle, pincho. Es que he hecho mitad. Pincho, a ver. A ver, ¿tú ha visto o no? Ahora ya está completo. Ahora, a ver, ¿no? A ver, un poquito más. No he sentido. Que también estás para Lifestyle. Sí. Junto a, ojo, ¿eh? Sí, claro. María Pombo, Marina Rivers y... Violeta Magriña. Violeta Magriña. Es que, ojo, ¿eh? Que hay que darle una vuelta a eso. Y ahí estás tú. Que la gente me dice, manifiesta. Y yo, yo manifiesto todo lo que tú quieres. Te quiere decir, yo manifiesto. Pero también soy realista. Son titanes. Llevan muchos años. Tienen muchísimo recorrido profesional. Y si no gano, yo creo que no pasa absolutamente nada. Porque también quiero tener yo mi recorrido. Que yo sé que me lo merezco. Pero ellas se lo merecen también muchísimo, vamos. Si no te lo llevas tú, ¿quién crees que se lo podría llevar? Ya ha salido esto, así que... Es que se lo... Yo creo, fielmente, creo que se lo va a llevar Violeta Magriña. Creo que... Bueno, Marina Rivers también ha tenido un año increíble. María Pombo también con el documental. Es que todas, ¿no? Pero creo que Violeta ya lifestyle ha llegado a niveles que cuenta toda su vida. A todo el mundo le interesa. Y no sé, yo creo que se lo va a llevar Violeta. Vale, veremos si es verdad o no. Veremos si es verdad o no. Una, hemos hablado justo de Rivers. Ha estrenado hace unas semanas un podcast. Sí. Claro, estamos en un programa. No sé si alguna vez vosotros habéis planteado hacer algo conjuntamente un poco más allá que una simple campaña. No, no lo hemos planteado. No, la verdad que no. No, juntar ese tema nunca nos lo hemos planteado. No, el típico de vamos a hacer un podcast. Sí, pero no sé. Sí que es cierto que el podcast es como que ahora todo el mundo tiene un podcast. Todo el mundo hace un podcast. Y luego aparte que... A nosotros no lo vas a decir, que tenemos uno... Es que nosotros somos más un programa, yo creo. Sí, lleváis tiempo. Llevamos unos añitos. Sí, sí, sí. Llevamos tiempo. Ha llovido mucho. Pero bueno que si se os ofrece, a lo mejor os lo pensáis. Claro. A saber. Yo y Juan nos entendemos súper bien, o sea que haríamos súper buen equipo. Haríais muy buen equipo. Lo de vivir juntos, ¿no lo planteasteis? O desde un primer momento dijisteis, no, de momento, chill, hay que vivir etapa por etapa. Claro, claro, efectivamente. O sea, desde un primer momento... Sí, es verdad que nos rondaba la idea por la cabeza, pero ya pensamos bien y al final llevamos un año solo... Y es como muy pronto. Yo soy muy de etapa. O sea, primero el conocernos, después a lo mejor uno vive en una ciudad o en otra, pero ya directamente yo lo veía y lo veo muy precipitado. Al final los conocemos desde hace un año, que es que yo en 2021 que no sabía quién era. Ni en 2022. Bueno, en 2022 sí, pero tú me entiendes. Lo importante es que ella te entienda, la verdad. Eso es lo importante. Que duermo en el sofá hoy. Lo importante es que tú te entiendas. Claro, pero pasáis un montón de tiempo el uno en casa y el otro. Sí, sí, eso sí, eso sí, pero eso como que todavía queremos esperar un poquito por etapas. A ti te podrían haber nominado un ídolo también, ¿no? Estoy pensando yo. Verdad. Pues eso lo he jurado. Podrías haberte... No, pero... ¿Quieres lanzar un mensaje para que te no... ¿Quieres hacer en lugar del corazón el corazón roto ahora? ¿Cuál es mi cámara? Esa es tu cámara. 2024, Promete. ¡Wow! Lo ha soltado, lo ha soltado. Que si viene este 2024, tenéis ya cosas ahí... Sí, yo tengo en mente alguna cosita, alguna serie que quiero hacer y demás, de viaje y eso. De hecho, tu vídeo que más visitas tiene de TikTok fue porque tú empezaste haciendo también cositas rollo interpretación de... Que me flipa. Sí, y de hecho tu vídeo que más visitas tiene en TikTok creo que es el de... Ol Calamar. Ol Calamar, que es como un vídeo de... No sé cómo se llama eso. Recreando una escena de una prueba. Una escena. Eso te mola a ti, ¿no? A mí me encanta. O sea, a mí todo lo que es relacionado con la actuación, con la interpretación, es que me gustaría... O sea, yo por ejemplo, yo estudié psicología, pero a mí me hubiese encantado estudiar arte dramático en Madrid. Oye, todavía. Fíjate, estás a tiempo. Pero claro, yo era... Yo se lo he dicho. Yo era consciente de que nosotros somos cuatro hermanos, había... Tenía dos hermanos que estaban estudiando fuera y era como en plan, mira, ya está. Oye, ¿te cierras la puerta a estudiar interpretación o...? No, 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 nada, nada, no. No, no. O sea, me encantaría, pero... Se le da bien, que es lo peor. Sí, me acuerdo que estuvimos grabando el videoclip para Psycho, que en plan, que lo grabamos pues random una tarde. Y claro, yo estaba súper nerviosa. Un nota de dos metros. Era ucraniano, era, ¿no? Sí. Que súper grande, era el cámara. Y ahora, pero grababa con el iPhone. Era graciosísimo, tenía las manos enormes, pero bueno. Lo grababa con el iPhone. Pero ya parecía un iPhone pequeño. Sí, y decía, y decía, venga tal, daros un beso, tal, no sé qué. Y yo pensando, qué vergüenza, ya me sale ahora mismo ser cariñosa con Juan. Y claro, Juan como que me sacaba muchísima conversación, como que me hacía bromas, tal. No fue nada incómodo, el video quedó súper chulo. Pero fue gracias a él, porque yo estaba rígida, rígida, como una piedra. ¡Dalos, qué besito, abrazo! Y yo, que no, se acabaron. Me he sentido un abrazo. ¡Dale, dale! ¡Qué bien te sale el ucraniano! Era raro, era raro. Acento ucraniano de chopón en agortar y... Sí, no, pues ya hablaba español, pero tenía como acento. Un acentillo, un acentillo. No, tío, pues métele, oye, que estás aquí en Madrid y tal. Me gustaría, me gustaría. Y ahora, ¿hay creadores también que se pasan ahora, que hacen cosas de interpretación y actúan en...? Lucía de la Puerta, por ejemplo. Sí, de verdad. Estaba ahí en alguna peli buena de Netflix. Lucía de la Puerta es una 3,60. No lo entiendo, la verdad. Hace de todo. Música, interpretación. Y a lo mejor sales en Elite 24. ¿Qué? A este paso, oye, fíjate. La temporada 27 de Elite. ¡Ay, Juan Pérez! ¡Qué fuerte! Qué bueno, sería increíble, la verdad. Oye, nunca te cierres la puerta. Pero sí, sí, yo pienso que 2024, 2025, 2026, por ahí... Vas a hacer algo chulo, ¿no? Sí, 100%. ¿Qué tenéis pensado este veranito? ¿Vais a Festis? ¿Tenéis cositas ya planeadas o qué? No, en plan, haremos un viaje los dos solos. En la Lleposa fuimos al norte, que nos encantó. Olé, bien bonito. Pues súper guay. Asturias, Cantabria, se come bien, ¿eh? Sí, qué rico. Y las playas esas paradisíacas. Sí, aparte es como una vibra diferente. Sí. Es súper guay. Y no sé, iremos a algún festival, a Leral Sound. Nos veremos por ahí. Obviamente. A ver si hay suerte. Todavía no nos han confirmado, ¿eh? Estamos ahí a la espera. Bueno, eso es bueno. Bueno, confirmado es como si nos tuviesen que confirmar, ¿sabes? Artículo se ha confirmado. Vaya vaina. A ver qué pasa, a ver qué pasa. No, pero ¿a dónde os apetecería viajar también? ¿Repetís a lo mejor norte o os apetece algo fuera? Yo repetiría norte. A mí me da igual. Estamos acá la primera vez. Claro, es que en el norte… Es muy amplio. Claro, entonces vimos como la mitad. A mí la otra mitad, a mí me gustaría… ¿Conduzco yo, gordo? Es que… Vale, vale. Sí, sí. Ah, para probar. Sí, sí. Que me saca el carnet. Claro. Te lo has sacado recientemente. A la quinta. ¿A la quinta? Lo hablamos en la Brest, puede ser. En la Brest todavía no lo tenías, ¿no? Cuando nos vimos. Es verdad, te acabas de… Ya, es que es mi imperio romano el carnet de conducción. ¿Lena cinco veces ha suspendido el carnet? Sí. ¿Pero teórico, práctico o te compro? Eh, práctico, práctico. Pero ya sí que lo tienes, ¿no? Es verdad. Ya lo tengo. Ah, vale. Soy conductora ya. Vale, es muy gracioso contar en qué fallabas. En plan, ¿en qué has fallado? Aparcamientos. ¿No sé aparcar? ¿Pero a día de hoy sabes o fue ya suerte? No, ya sé, ya sé. O sea, yo sabía aparcar, pero… Juan, mira la cara de Juan, por favor. Yo no te he visto aparcar todavía, ¿eh? Tú y yo practicamos aparcamientos desde el examen, ¿no? Sí, pero en batería, entre dos coches amplios… ¿Y cómo se aparca? En un descampado, lo dejaba ahí, me gala, ya está. Dejala, ya está. Yo te lo que ve de cerca, hombre. A ver, te quiero decir, yo sabía aparcar, pero llegaba el momento de aparcar y yo me bloqueaba. Y ahora yo, volante, vuelta y media, pon el coche en el resto, sácalo de culo. Aparte, el aparcamiento de los exámenes no es el mismo que haces tú normalmente. Quieres como que seguir un proceso. Yo me agobiaba y ya pasaba los dos minutos y me decía el examinador, mira. Y yo, bueno, pues nada. Mira, a mí niña que no… Y ya a la quinta, yo dije, en mi cabeza, hice un clic y dije, yo sé aparcar. Y aparqué. Mira, Elena seguro que es la típica. Grande. Tú vas conduciendo, ves a un coche delante que intenta aparcar, que lo mete, lo saca, lo mete. Y tú dices, pero por Dios… Y acaba yéndose porque se pone nerviosa. Yo cogería el coche de atrás y le diría, aparcamelo. Sí. ¿Me lo puedes aparcar, por favor? Yo voy a buscar una plaza de garaje así, te creo. Y me da igual. Alquilamos plazo. Yo lo meto en parking. Mira, como si… Pero que sea nada más bajar, ¿sabes? Pero que no tienes que hacer ra. Pero que… Como tú dices, que se te da bien aparcar. Oye, pues quiero, por favor, Juan, que hagas un vídeo un día de Elena intentando aparcar. Y así vemos nosotros y el resto de la gente que nos está viendo cómo aparca a Elena. Que yo creo que aparco bien. Nosotros confiamos en ti. Hay que verlo. Que, Elena, hemos visto también… A mí me ha gustado mucho un vídeo tuyo. ¿Cuál? El de que estás con tu abuela ahí charlando. Se ha hecho súper viral, tiene más de 8 millones de reproducciones en TikTok. Sí, ese vídeo creo que es el más viral de mi vídeo. Te habla del amor. Tomaste nota. Bueno, bueno. Es que mi abuela es una grande. Mi abuela tiene una filosofía de vida, una vitalidad, tiene la cabeza genial, es una mujer súper culta, que ha sido profesora de lengua y de literatura toda su vida y habla genial. Mi abuela me manda unos audios que son payoras. ¿En serio? Se nos enseña a mis amigos y a mis amigos se les encogió el corazón. Es que la vida es muy… Tú tienes que disfrutar la dulzura, la grandeza… A lo mejor fue tu abuela la primera coach del mundo. Totalmente. Mi abuela sería una… Mi abuela, tú le das un micrófono y haría el podcast más viral de toda la plataforma. ¿Podrías haber venido con tu abuela en vez de con Juan? No. Pues se lo puedo. ¿Puedo poner a mi abuela ir algún día a algún podcast? No, no, no. ¿Algún podcast? ¿Tú lo ha propuesto? Aquí. Aquí, en la casa. ¿Y qué tal le cae Juan a tu abuela? Ah, mi abuela. Juan ha dormido en casa y mi abuela sin yo estar en casa de mi abuela. ¿Qué? El abuelo, el abuelo, el abuelo. ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Pero sin ella? El abuelo. Sí. ¿Por qué? Porque yo hice como una serie de La Vuelta a Andalucía, en la que me recorrí todas las ciudades y qué pasa, que su abuela es de Huelva. Entonces, pues, ella, en plan, Elena, me dijo, oye, pues mira, si quieres cuando vayas por Huelva, le puedo decir a mi abuela que si te puedes quedar en casa. Y, hombre, lo que sea, si también estás con ella… Porque mi abuela vive sola. Claro. Entonces, a mi abuela cualquier compañía le viene de escándalo. Entonces, yo le dije, hombre, por mí genial, pero bueno, pregúntale a ella si le apetece o prefiere estar tranquilita. Mi abuela encanta. Y dijo que sí. Qué fuerte. Que dijo que por ella encanta. Y yo, pues ya tal. ¿Y qué tal con ella? Claro. ¿Qué te enseñó? ¿Saliste siendo un hombre nuevo ese día? Tiene, o sea, te lo juro, mira que yo he hablado con personas mayores y demás, pero es que tiene la cabeza tan bien, o sea, te habla tan bien, que yo me sentaba en plan en el sofá hablando con ella y parecía que estaba hablando con un amigo mío. O sea, increíble a mí. Increíble, mi abuela. A mí me pareció brutal, brutal. No sé. Pues mira, podemos grabar un Vaya Vaina en casa de tu abuela y vamos a Huelva. Nos vamos, abuelva. Nos vamos. A lo mejor pronto nos vamos a Huelva, además. A ver que mi abuela viaja, ¿eh? Que mi abuela hace nada se fue a París. ¿Onda? Con mis tías. Oye, pues que venga tu abuela a una alfombra roja. La invitamos al final de temporada de Vaya Vaina. Vale. Está invitada, ¿eh? Escúchame, que se venga de vuelo. La metemos ahí en la alfombra roja y el fotocall entero para ella. Además, mi abuela es mi mayor fan, tiene TikTok. Bueno, bueno. ¡Hala! ¡Qué bueno! Me dice María Pombo. El otro día se rompió el brazo Martín de María Pombo y le digo, abuela, ¿tú cómo sabes? Oye, ¿qué dice tu abuela de que seas creadora de contenido, que estés con esta gente? A mi abuela lo que le hace mucha ilusión es que yo, sea como sea, le ayude a las niñas pequeñas. A ella esa mi abuela le encanta. Y como todas sus amigas le dicen, ay, pues mi nieta, conoce a tu nieta, no sé qué, no sé cuánto. Y eso a mi abuela le hace muchísima ilusión. ¿Y no has pensado en hacerle a ella TikTok? No, no. Que haga ya vídeos. Fíjate. Ella, aparte, ella me dijo, las navidades pasadas me dijo, muy bien que me grabaras ese vídeo, pero a mí no me... A mí no me grabes más, que tampoco quiero... Yo quiero abrir un melón. ¿Qué piensan vuestros colegas de toda la vida, de vuestra actual vida? O sea, vuestros amigos de Badajoz, de... Bruno es colega vuestro de toda la vida o qué? Sí, mío del cole de toda la vida de Atención. ¿Y qué piensa vuestro grupo eso? ¿Lo seguís conservando? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo de... Los dos tenemos nuestro grupo de toda la vida. Nos llevamos con creadores de contenido y tal, pero nos juntamos... Pero al final, yo, a mí lo que me encanta es, por ejemplo, que me inviten a un evento o algo chulo y, por ejemplo, pueda llevar a un acompañante y pueda llevar a alguno de ellos. Claro, como la invitan también, que no es más uno para ti y otro más uno para ti. Claro, porque sé que son ocasiones que ellos, pues, es muy difícil que lo puedan vivir, entonces yo digo, pues, a mí me gustaría compartirlo con alguno de ellos. Entonces, a alguno me lo llevo a una premiere, a otro me lo llevo a un evento. ¿Qué ha sido el evento o la cosa que más has disfrutado de compartir con algún colega tuyo? Yo creo que fue una... una premiere de Stranger Things, que me llevé a un amigo y a mi amigo, pues, le encantaba, le apasionaba y entonces fueron también actores y todo y... y no sé, se veía él como... y dice, pero ¿dónde estoy? Pues, me había tantos focos y al final era como... joder, qué guay y tal, como que me la... Fue callado que tenían en la cosa exacta. Sí, 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 me lo estuvo agradeciendo, vamos, o sea, infinito. Y si es verdad, a lo mejor que algún festival, si puedo llevar a algún acompañante y tal, pues, también me intento llevar a alguno y al final, eso, son cosas que a lo mejor es difícil que lo vivan, pero no que vivan un festival, sino que vivirlo en plan un poco más... De esa forma que lo vivimos, que es una suerte muy grande. Claro, también la parte mala, supongo, es que les veis mucho menos, porque ahora vivís aquí y entonces habrá... Sí, eso es lo malo. Eso es lo peor. Pero vaya en Sevilla y yo estaba todo el día con ellos, o sea, te quiero decir. Sí, que luego vuelves y como si nada, ¿no? Como si nada. Sí, y eso es lo que más me gustó también. Muy guay volver a casa y como desconectar un poco de todo, ¿no? Y como hablar de toda la vida, de cosas externas que no tienen nada que ver. Literal. Aunque ya tu día se base principalmente en eso, como desconectar, es súper guay. Otra de las cosas que te ofrece este mundo no es solo poder invitar a tus colegas, sino también conocer gente que está actualmente en lo más alto del mundo mediático, como es por ejemplo la gente de Operación Triunfo, porque es que te he visto que estuviste hace nada con Rulana, con Dena. Amor, yo te lo juro, o sea, iba a llorar, pero a llorar. Rulana es mi vida entera. Yo era fan de Rulana, estaba asignada con ella, todo lo que subía. Y de repente, ayer, íbamos a grabar. Casi, bueno, casi me rechazó una cena de los dos y todo por ver O.T. Hombre, que los lunes me proponía cosas. Y le digo, cariño, ¿te propongo yo cosas a un Noches de Champions? No, eso no. No, eso no, pero O.T. no. No nos volvamos locos, ¿vale, Elena? A mí, O.T. es la Champions. Sí, sí, es verdad. Aparte dura menos. Sí, tres meses nada más, yo doce. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me he asesinado con O.T., o sea, me encantó O.T. Entonces, ayer fui, bueno, grabé por la mañana con Dena, que a Dena ya la conocí, en un evento, y bueno, yo le saludo y yo soy súper fan. Y ella me dice, él me dice, yo también. Y le digo, ¿cómo que tú también? Y me dice, claro, porque yo hace dos meses te seguía y me encantabas. Antes de O.T., ¿no? Y yo, qué fuerte. Y no sé qué. Y entonces, ayer por la mañana grabé con ella y por la noche fui a grabar un capítulo de un vídeo de YouTube con Juni. Un besito. Y un besito a Juni Matt. Que le queremos un montón. Y estaba Ruslana también grabando con él. Y yo, así. Álvaro Mayo también estaba, porque yo soy guapa, lista y álvaro mayista. Entonces, yo, emocionadísima, yo le di un abrazo, le digo, soy súper fan. Y le pedí una foto cuando me pedí de ella. Y le digo, oye, mira, yo te voy a pedir una foto. Porque es que no me puedo ir sin pedirte una foto, no sé cuándo te voy a volver a ver. Y yo me quiero una foto contigo. Vamos, que tú querías que ganase Ruslana. Y me ha seguido. Te ha seguido Ruslana, vamos. Bueno, me ha seguido Ruslana, Nayara también me ha seguido. Pero tú querías que ganase Ruslana. Y que estoy más friki fan, lo siento. Y te rayaste un poco porque no ganaste. A mí Nayara me encanta también, todos eran ganadores. Mira, voy a decir, nosotros mañana viene Martín, que le entrevistamos. Bueno, lo primero, te iba a decir que a las 10 y 40. De la mañana. Si te quieres venir, estás invitado. Si te quieres venir a verle. Tengo clase, pero a lo mejor política de producto a poco de espera. ¿Quieres que le digamos algo que nos digas tú? O una pregunta que tengas para él o algo. Ay, no sé. Luego lo pienso. Oye, y a este nivel, por ejemplo, a ti, Juan, ¿alguna persona que hayáis conocido gracias al mundo de las redes que hayáis flipado como tu chica Elena, que directamente se vuelve loca? A mí, yo, por ejemplo, a Pablo Chapela. ¡Oh! ¡Berengue, berengue! A mí es que la serie, para mí, ha sido mi infancia. O sea, ha sido brutal. Y a lo mejor coincidir con eso, con Pablo Chapela, con Jordi, que es... ¿Se llama Jordi? Jordi Rodríguez. Jordi Sánchez. Jordi Sánchez. Jordi Sánchez. Con el actor que también hace, que ahora mismo no me acuerdo, pero que hace de Javier Maroto también. O sea, tenerlos... Tenerlos cerca y todo era como... Las pulsaciones de estar a mí subiendo. Me he criado contigo, claro. No, sí, sí, pero... No sé, o sea... Para mí fue algo que no me salía ni preguntarle... Oye, ¿qué tal? O sea, fue como... Lo vi y tal. Hola, encantado. Y ya está. O sea, como que no me salían las palabras. Pero para ti, sí. Pero para mí, para mí... Sí, sí, no, no. Yo tengo claro que... Que es que son oportunidades que... Hasta que no eres consciente de que estás ahí viviéndolas... Como, por ejemplo, ella conoce a Rulana, pues hasta que no eres consciente de que estás ahí, pues... Ya. Y por ejemplo... Está encantada, ¿eh? Es chungo. Todavía está rememorándolo y saboreando el momento. Y por ejemplo, de creadores, ¿qué es lo que vosotros más veis? Es decir, ¿a quién os sale en el para ti o quién os gusta mucho más ver de creadores y tal? Hombre, yo barro para casa. Yo, Natalia Palacios, Marina Marrial, Babi, todos mis colegas de toda la vida, yo los amo y me encantan. Claro, al final cuando te sale Natalia, Carlos, Manu, Alejandro, cuando te salen... Es que te quedaba a ver el vídeo... Archie. Entonces, claro, TikTok, pues te enseña literalmente lo que quieras ver. Entonces, si yo me quedo viendo un vídeo de Archie y si me quedo viendo un vídeo de Elena, pues la próxima vez me lo va a mostrar. ¿Sabes? Y es como... Que, por cierto, hablas de Archie, Archie está jugando algo que jugasteis brutos también un poco, ¿no? Con Ángela. A ver, digo, digo, no sé cuánto. No sé que también son muy amigos. Sí. Pues a ver, yo todavía no he tenido una conversación que tengo que tener con Archie. Tampoco con Ángela, de hecho. No, son amigos. Son amigos, son mejores amigos y ya está. Son mejores amigos y están ellos pues... ¿Son mejores amigos? Sí, eso dicen por las redes. No sé, eso dicen por las redes. ¿Han dicho que son parejas ya? No lo sé. No lo sé, no lo sé. También Viruz y Andrea Garte también son muy amigos. No, pero sí. Sí, yo lo dijeron. ¿Ah, ya lo han dicho? Sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Era un poco obvio. ¿Visteis el clip de los Army Awards de nuestra compañera Karolin Moura? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hubiera sido yo? Karolin es colaboradora de Valla Vaina. El otro día lo hablábamos aquí en el programa. Dicíamos, ¿cómo fue ese momento en el que dice Andrea Garte? Bueno, ¿tu novio? Dice Andrea, ¿no? ¿Qué novio? ¿Cómo es no solamente que tu novio esté, sino que tú también estés nominada? ¿Qué novio? Pero si Viruz es mi amigo, yo vi el vídeo y digo, no sé dónde meterme ahora mismo. Imaginaos que os hubiese pasado eso a vosotros, ¿eh? Es que eran directos, ¿no? Eran directos. Sí, eran directos. Con capa que aprovecha todas. Bueno, claro, es que vaya dos patas para un banco. Son unos cracks. Son unos cracks. Que oye, está muy morena, tú. Sí, es que me he dado rayos. ¿Sí? Sí, me he dado rayos para los ídolos. ¿Cómo es eso de rayos suba? Para una máquina con mis pegatinizas. Pero para los ídolos. Para los ídolos. ¿Pero cómo funciona eso? En plan, tú vas a un sitio y te metes en una cápsula. Yo nunca me he dado rayos en la vida. Yo siempre me eché el año pasado tan itieste, de ta caña de azúcar. ¿Qué es eso? Pero es como un tinte en el cuerpo para ponerte morena. Sí, la gente del culturismo lo hace un montón. Sí, pero menos cantidad. Sí, porque eso parece que son embadurnas colocados. Imagínate que te echas en un lado menos que en otro sitio. A ver, te lo echas en una profesional. Ah, vale, vale. Puedes echar bronceador también, que eso también lo he hecho yo para la feria un montón de años. Ok, 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 ok. Como el que echa sal en la ensalada. Y me quería poner morena, tenía tiempo, y digo, venga, una vez que voy con tiempo, voy a darme cuatro sesiones espaciadas, porque te haciéndole que dar espaciadas, y ahí sí me pongo morena y así está. Oye, pero estamos morena. Parece que ha estado en septiembre. No, no, fatal. Me deja fatal también cuando vamos andando, que yo parezco, te lo juro, que no me ha dado la luz del sol en dos meses. Es que tú eres un poco blanco. Soy blanco, pero ahora... Es que soy como la pared. Es como... Pero eso me han dicho que tienes que dártelo en plan, muy de vez en cuando, porque hay que tener cuidado, tal, así que lo estoy fomentando eso. Claro, es que no todos los días está nominada a dos ídolos encima. Yo digo, mira, para una vez yo me lo voy a dar. Mi ave mona, me veía muy blanca, me veía muy fea, y digo, mira... ¿Tenéis outfit ya y eso? Sí. Sí. A ver, podéis hablar de ello, porque... Sí, ya va a salir. Sí, 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 yo me lo probé ayer. ¿Y qué tal? Muy bien, a Juan no le gustó. ¿No te gusta su... A ver, no, 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 no. A ver, a ver. Es que no me esperaba una reacción. Defiéndete, defiéndete. No es que no me gustase, sino que me pasó otro y le dije, me gusta más la forma del vestido que te hace... Porque me hacía un cudo así. No, no, no. También la cinturina, a mí me gustaba más ese. Y después me pasa uno que lo vi y digo, no me dice lo que tenía que decir, pero yo le dije, no pasa nada, porque eso hay que verlo en persona. Entonces acabamos hablando en persona y digo, vaya mojón, pues mira. Pero no vas a decir vaya mojón. Espero que no. No. Que no. Imagínate. Si tú te ves y no te gusta el vestido, te pido, por favor, que me digas, ¡Pues me encanta! Y el día de los premios ídolos, lo dejamos, ¿no? No, cuando se acabe la gala, me dice, pues no me gustaba tanto. Pero en el momento no me lo digas, por favor. Claro, para tú estar bien de ánimo y todo. Yo me esperaba una reacción en mayúsculas, ¡Pues qué increíble! Pero bueno, también te digo, en fotos es distinto. Que sigue en fotos es distinto. A mí me encanta, yo me siento una hadita. Yo pienso eso. ¿Una hada te siente? Una hadita. Es rolladita, con flores. ¿Y tú? ¿Qué te has puesto? Pues yo fui buscando un así como, un color diferente y tal, pero no me quedaba bien. No me quedaba bien. ¿Qué color? Era rojo. Era rojo el que me probé, pero no me quedaba bien. O sea, me quedaba la chaqueta muy ancha. Y digo, no, es que no me queda bien esto. Entonces, pues me probé otro y nada, probando, digo, venga, tal. Y nada, he ido el otro día a una modista que me haga unos arreglillos. Pues es verdad que el bajo lo tenía. Y pues como, que no sé cómo decirlo, es como, parece típico, normal, smoking tranquilamente, pero tiene como su toque así como brillantito, azul. O sea, no es típico traje. No, efectivamente. Tiene cositas. Yo quería como orientado hacia el smoking, pero no que sea un smoking, como tal. Yo digo, joder, yo creo que es una oportunidad de llevar algo un poquito más diferente. Aparte, Juan es una persona que se deja mucho aconsejar y le gusta mucho la moda, que eso es muy importante. Eso es muy importante. Le gustan mucho los colores, innovar, tal. Parece sevillano también, ¿eh? Me encanta, me encanta como viste Juan. Es muy sevillano, Juan. Madre mía. Oye, en la feria estaréis por ahí, ¿no? Sí. Que es en nada ya. Vamos a estar en la feria. A ver, yo nunca he estado en la feria de Sevilla, entonces hay como un poco de divisiones, hay división de opiniones. Hay un debate. Hay un debate. Dicen que si vas sin ser alguien de una de las casetas o algo así, si no tengo entendido, digamos que no te dejan entrar. Yo no tengo casetas. ¿Y qué hay que hacer cuando no tienes casetas? Porque mis padres no son de Sevilla y yo no tengo casetas. Pues yo me acoplo las casetas de mis amigos. ¿Pero te dejan entrar o rollo...? Hombre, porque son casetas de mis amigos. Claro. Pero hay otras casetas que no... Claro, ¿pero qué hago yo, por ejemplo, si voy a Sevilla y no conozco a nadie y digo qué hago? A ver, hay casetas públicas que te lo pasas igual de bien. Bueno, no lo creo yo eso. Bueno, a ver... Mira Bruno. Está Bruno diciendo que... A la pública con esos... Mira, las casetas públicas son para... La pública huele a pis. La pública huele a pis. No, la caseta pública. Yo qué sé, también siempre conoces a alguien en la calle que te puede decir vente a mi caseta, no sé cuánto, aparte tú te puedes colar. Claro, te puedes encontrar a Jaime Ruz y te dice oye, vente a mi caseta. Me llamo Manuel López. Claro. Y tú entras. Y ya está. Que eso también es un problema porque a la hora de pedir, claro, tú allí cuando pides comida, pides bebida, lo pides a nombre de alguien. Entonces, eso hay que tener cuidado porque tú muchas veces cuando lo pides, imagínate el nombre de Manuel... Que has dicho Manuel López. Pues lo pides a nombre de Manuel López y tú lo has pedido pero la persona de Manuel a ti no te conoce. Y Manuel paga. Pero escucha... Efectivamente, Manuel paga. Paga, claro. Apagar, apagar, apagar. Entonces, ¿qué dices? Es una cosa que cuando tú estás en la barra pues escuchas un nombre y tienes que tener cuidado de... Yo ya tengo mi táctica. Iré, me colaré en una caseta, escucharé el nombre que diga el de antes y cuando se aleje esa persona diré siempre el suyo. Se pide un platito de jamón. Pero claro, es que si esa persona pidió comida, tú llegas... Pero me paga él porque es mi primo. No puedes pedirte más comida. Pedir más comida. Y boito. Es recarga infinita. ¿En serio? Madre, y luego Manuel López llega después de haber estado tres horas por ahí y de repente dice 714 euros, venga. La caseta es que lo tendrá más controlado, pero seguramente habrá pasado. Hombre, te conocerá el camarero a lo mejor. eso suele pasar. Pero no, yo lo he visto. O sea, que el nombre de... Había el de al lado y de repente entran tres chavales. El nombre de... ¿Qué ha dicho el de antes? El rollo así, el camarero. Tal. Ah, pues ese nombre. Y yo en plan, a ver, camarero. ¿Qué? ¿En qué momento? Pero bueno, ya está. Mi problema no hay. Qué bueno. Oye chicos, estamos llegando al final, la verdad que me ha encantado. La verdad que rápido se pasa. Ya, ya, ya. Llevamos una hora. Qué bárbaro. Madre mía. Sí, ahora a partir de cuando ponen ahí 15 minutos estamos como el tiempo ya de que por favor chavales vaya acabando. Entonces, nos queda la última sección que son preguntas rápidas. Tenemos una pregunta rápida para cada uno. Vale. Así que sabéis cómo se juega. Empezamos por Juan que te tenemos aquí. Así que vamos a... ¿Estás preparado Juan? Te he preparado. No sé por qué he hecho Juan y he hecho que te tenemos aquí. Como si lo llevamos una hora hablando y sabiendo que estás aquí a mi izquierda. Lo malo que me he puesto esto fatal y no... Venga. ¿Tienes o si no con lo mío? Lo tengo, lo tengo. La verdad que has hecho mejor mi tarjeta que la tuya. No, no la escotillas que luego están debajo las tuyas. Vale. Bueno, si quieres hacerla tú. Bueno, son parecidas. La puedo hacer yo si quieres. Sí, podemos hacer una cada uno. Venga. Venga. Lo hacemos. Empezamos. O a la vez. Mira aquí. The Oscar goes to... Venga. Hacemos pregunta de luna, yo otra y tú otra, ¿vale? Vale. Son estas de aquí. Vale. Venga. ¿Nombre completo? Juan. No, empiezo yo, no. Empiezo tú, venga. ¿Nombre completo? Juan Carrasco Pérez. ¿Edad? 22 años. ¿Comida favorita? Gaspacho. ¿Miedo o fobia que tengas? Serpientes. Si tuvieras que decir algo que se te da muy bien, puede ser cualquier cosa o cualquier chorrada, algo que se te da súper bien, ¿qué sería? Hacer reír a la gente. Vale. ¿A favor o en contra de sexo todos los días? A favor. A favor, hombre. Salud. Es salud, es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Qué deseo pedirías ahora? Buah. Te lo cumplimos, ¿eh? Tampoco te flipes. Sí, pide algo que te lo cumplimos. En vaya vaina. Buah, pues sería algo como... Yo diría que salud, pero para mí, para la gente que me rodea. Te lo vamos a cumplir. Venga, andaría. Ya sabes, para la salud, sexo. Lo has dicho tú. Dinos un miedo o fobia que tengas. Serpiente. Serpiente. Pero porque es la misma, pero si esto ya lo hemos visto. Es la siguiente. ¿Con quién te gustaría grabar un TikTok? Ah, perdón. Con... Con Pablo Echapela. Qué bueno. Se lo va a dar arriba, me encantaría. Es la última que es. Bueno, y por último, vaya vaina es... Termina la frase. Increíblemente mágica. Oh, muy bien. Que claro, he copiado la pregunta. Lo he puesto dos veces. Ha sido como increíblemente... Porque iba a decir mágico y he dicho mágica. No, está bien, ha quedado bien. Pero bueno. Ha quedado bien, ha quedado mágico, la verdad. Vale. O sea que muy bien. Vale, repetimos... Elena Gortari. Vale, vamos una... Él va con la primera. ¿Has leído tus preguntas? No. Ah, vale. No. No he hecho trampa. Vamos al lío. ¿No eres de hacer trampa ni de copiar en exámenes y eso? Sí. Que sigues estudiándole, ¿no? No, a ver. ¿Estás viendo tu profe? En exámenes no copio, pero, en plan, soy una persona que tiene ojo de halcón. Entonces, sí, puedo mirar una que estoy dudando, pues la miro. Eso hizo todo el mundo. Pero no copio, en plan, lo que es la chuleta, además en mi vida me he hecho una chuleta. ¿Qué estudiabas? ¿Cómo se llamaba tu carrera? Marketing y investigación de mercados. Fíjate. Bueno. Muy bien. Venga, empiezo, ¿vale? Me encanta. ¿Nombre completo? Elena López Hortari. ¿Edad? Después de dos años casi. ¿Alguien a quien te digan qué te pareces? Ángela Mármol, Elena Furias en el internado. Ah, hostia. ¿Es verdad? Sí. ¿Ah, sí? Vale. Y Charlie D'Amelio también me dieron. ¡Hola! ¿Es verdad? Bueno. Se da un aire. ¿Artista, ¿qué más escuchas ahora mismo? Escucho de La Fuente, muchísimo. Siempre. ¿A favor o en contra del sexo todos los días? No lo hemos hecho a posta y que lo digáis. A favor. Chicos, pues tiene que ser una fiesta a los vuestros. Increíble, increíble. Eso tiene que ser. Cariño, que ahora es la de follar. Se ha visto el rato. Pero yo siempre digo, es salud. Es salud. Es salud. Cariño, por salud, venga, va. Una pregunta, una pregunta. ¿Quién es el que más veces ha dicho, no me apetece, me duele la cabeza? No me duele la cabeza, no, estoy cansada. Cansada. Yo perdí, porque te lo aseguro es que yo estoy súper cansada siempre. Porque duermo mucho menos que él. Es que Juan viene con una pinta que parece un toro ya. Para no estar cansado. A menos que él, es verdad. Soy más de milana. Yo y duermo menos. Vale, vale. Vamos, que Juan siempre está puesto para un... Siempre puesto. A ver, a ver, a ver. Siempre no. Siempre no. 99%. Pero ese 1%... Nada. Bueno. El 1% es porque son a las 6 de la mañana. Y tú te haces pelado y yo... ¿Alguna campaña que no salió que te jorobó mucho? Campaña que no salió que me jorobó algún viaje. No me acuerdo exactamente cuál, la verdad. Pero algún viaje que diga yo. Que te dijeron, sí, vos ahí. El coraje. ¿Qué es lo primero que haces nada más levantarte? Mirar el móvil. Para despertarme. Un buenos días, cariño. No, cuando duermo con él, no. Cuando duermo con él, no. Pero cuando duermo sola miro el móvil, la verdad. ¿Qué objeto salvarías de tu casa en un incendio? ¿El móvil? La foto de mi abuela conmigo cuando era el móvil. Bueno, ahí tienes todas las fotos. En el móvil tengo las fotos. Ahí tienes todas las fotos. ¿Tienes copia de seguridad? Bueno, yo qué sé, ¿qué más quieres que salve que no tengo en mi casa? El móvil, el móvil, el móvil. El móvil. No tengo nada más de valor. Una zapatilla, es que no sé qué tengo. El calor sentimental. Ah. Venga, algo que no. No, yo diría. Foto conmigo, ¿no? Algún colgante que tengo de mi madre o de mi abuela que diga yo. Mira, la foto no. La foto se imprime otra vez. Mira, esta es la misma que le hemos hecho a Juan. ¿Con quién te gustaría grabar un TikTok? Con De La Fuente. ¿Con De La Fuente? Me encantaría. A ver, es que se la pela todo. Ya. Vale, repite el nombre que he hablado por encima de ti. Con De La Fuente. Ahí. Me encantaría. Porque con Rulana ya lo tengo. Con Rulana no lo he grabado todavía. Sería brutal. Rulana. Ya lo grabaremos. Y por último, Vaya Vaina es... Vaya Vaina es... Vainosamente... Vainoso. Toma. Sí, dilo. Parece como un sabor. Podría ser un olor de nuestro. ¿A qué sabe el ambientador de Vaya Vaina? A Vainoso. A Vainoso. Creo que ha sido lo más raro que alguien ha dicho cuando hemos hecho esta pregunta. Que no sabía qué decirte. Es que Vainosamente Vainoso. Ya, bueno. Increíblemente mágica y Vainoso. A ver, sois un poco raros definiendo Vaya Vaina, pero... Nadie. Oye, chicos, ¿qué os ha parecido vuestro primer podcast juntos? Oye, yo me lo he pasado súper bien. Muy chula. A mí me lo he pasado volando. A mí. Yo venía aquí con un poquito de... de nervio porque era un primer podcast pero no, no, no. Súper rápido. Que siempre es que está en vuestra casa, ¿eh? Que habéis debutado hoy con ese micro amarillo. Creo que Juan ya habíamos hecho algo. Pero que está en vuestra casa y podéis venir cuando queráis. Pero literal, si algún día estaremos viendo T nosotros escribimos y si queréis venir a verle 100%. Mañana si cuadras, oye, si te apetece, escríbenos. Sí. Vamos a hacernos una foto del recuerdo. Vale. Una foto del recuerdo. Yo qué sé, hay veces que hablo rápido y yo qué sé. Una foto para el recuerdo para colocarlo en ese Hall of Fame. Ahí os vamos a poner. Así os vamos a poner. Así que va a ser una foto muy importante. Creo que, pues, bueno, pues la vas a hacer tú. Sí. Y que salgamos todos. Y salimos todos. Eso es una camarita de Instax, pal, que es así pequeñita pero que engloba, o sea, tiene 0,5 y... Sí, vamos a salir, vamos a salir todos. Haces así y... No veo a Instax. Cuidado, se pulsa aquí. Ten cuidado que como la pulse ya se hace la foto y ahí, ahí atrás. La mejor. Con precaución. A ver, ponte por aquí donde quieras, Elena. Ahí. Esto es brutal, ¿eh? Ahí, ahí. ¿El que Instax? La tienes, la tienes. Madre mía, cuidado, ¿eh? Confío en ti. Pulsa, pulsa. Vale. Ahí está. Y con eso ya la salga. Ahí, ahí, ahí. No, pero es que ahora lo pegas ahí y se puede salir por aquí la fotito. Y no, que la... Aquí está. Siempre lo pones al revés para que salga. ¿Sabéis qué es lo mejor? Que no hace falta ni sacudir ni poner ni nada porque es otra tecnología esto ya. Esto ya... Estamos en 2024. Esto es como la NASA prácticamente. Instax está en 2029 ya. Sí. Y lo tenemos. Vamos a coger el micro. Cogemos el micro y os vamos a dar un huequito en nuestro Hall of Fame. Yeah. En realidad, un Hall of Fame no es un mural, ¿verdad? ¿O sí? Sí lo es. ¿Sí? ¿Puede ser un mural? Trágame el celito. Puede ser lo que queramos, en realidad. Nosotros elegimos. Démecelo. Toma. Empieza... No, tú eres rosa, ¿no, Gordi? No, pillado blanco porque no se ve mejor. Sí. Por experiencia. Elige dónde lo ponemos, Juan. Aquí. Toma, mi niño. Y ahí... ¿Ya? Sí, ya puedes pegarlo. Ahí. Vamos a salir preciosísimos. Hombre, solo faltaba. Luego os damos una de recuerdo para que la tengáis. Qué guapa. Espera. Lo pone... ¿Quién tiene mejor letra de los dos? Yo. Ay, perdón. A ver, a ver, a ver. Bueno, tú no tienes más la... Bueno... Ah, sí, pero es que tú haces... No sé, algunas letras muy bonitas, la verdad. Tan rollo como que muy artística. ¿Qué ponemos? ¿Eres zurda? Sí. Sí, soy zurda. Es un tema de conversación que siempre sale cuando voy a escribir. Siempre sale. A mí me han dicho más de una persona no te fíes mucho de la gente que es zurda, que tiene algo... No tienen tijeras nunca disponibles, pero las tijeras están hechas para diestras. Es verdad. Y cuando hay una guitarrita o algo, yo digo, yo toco la guitarra, pero es que soy zurda. Claro. Y a la hora de chocar la mano... ¿Qué? No puedes hacer la palmada. Es verdad. No, no puedes hacer la palmada. Y siempre que juegas al ping-pong contra un zurdo es una putada. Sí. Son buenísimos. Son muy buenos los zurdos. Nada, nada. Es ansioso. Es horrible, es horrible. Bueno, venga, ¿qué ponemos? No os fíes de las zurdas, ni de los zurdos. Vale, Jessy. Poned lo que queráis. Estáis en... ¿Ya ves tú? No pasa nada. Solamente se va a ver siempre porque habéis cogido un sitio que siempre se ve en todas las entrevistas. Es verdad. La verdad. Está quedando bonito, la verdad. Todavía nos quedan muchos programas. No sé dónde vamos a poner ni las fotos ni las firmas. Yo estoy preocupado por el espacio. Bueno, le damos la vuelta, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar la vuelta? Sí, me da pena. ¿Sabéis que agujereamos la pared? Si os dais cuenta, luego por el pasillo vais a ver que hay un agujero. Es porque ahí clavamos el tornillo mal. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Cuando se llene, empezamos que el invitado que venga borre uno y se ponga encima. ¿Te imaginas? Y hacemos beef, ¿sabes? Sí, a ti Elena nos ha ocupado media... Muy bien, muy bien. Muy bonita letra, ¿eh? Al menos. Madre mía, Elena. Eso sí, me ha hecho gracia que Extremadura lo escriba la E con minúscula y Sevilla con la S en mayúscula y espectacular. Ahí. Bueno, a ver. Vale, ¿y qué más ponemos, Juan? Ahora ya pues vuestras firmas, ¿no? Tú el final. Ahora una firma cada uno. A mi gordo. Luego lo vamos a donar... Esto es como... ¿Habéis visto el vídeo de Carlos Alcara haciendo la carita sonriente, lo que tarda? La gente esperando que fuese a hacer una obra de arte y de repente una carita sonriente. Estoy dando a gusto. ¿Cómo os llamáis de mote cariñoso? ¿Qué os decís? Gordo, gordi. ¿Gordo, gordi? Sí. Hay algunos motos que dan un poco de cringe, como por ejemplo Pelusita y esas cosas. No sé, a mí Gordi antes me daba un poco de cringe, pero es que ahora... Pero ahora te... Claro. Por un 2024 increíble. Ya nos contarás a ver qué vas a hacer. Increíble. ¿Y vosotros? Y nosotros, claro. Hombre, sobre todo nos veremos mucho yo creo este año, ¿eh? Espero y deseo. Eso sería una firmita. Por cierto, dile a tu abuela que está invitada al final de Vallabaina. Toma. Fue abrigándolo todo. Afortunadamente esta planta es artificial, no ha matado a nadie. ¿Cómo que el final de Vallabaina es el final de temporada? Final de temporada. Final de temporada. Los invitaremos. Nos hemos preguntado, pero vosotros ¿cómo lleváis vuestra relación? ¿Bien? Sí, bueno, llevamos casados tres años. Llevamos juntos tres añitos. Te voy a decir que esto también es una relación. Es un matrimonio. No, esto es un matrimonio de magia. La verdad. Pero tenemos relación abierta con nuestra pareja cada uno. Bueno, cada día. Cada día uno. Cada día uno. Nos curramos bien. Últimamente estoy yo en un mood un poco demasiado... ¿Machín? Sí. No, no. No, al revés, al revés. Yo soy el poli malo. Estoy últimamente poli malo, que sí. Bueno, yo le bajo un poco. Sí, me baja, me baja. Pero bueno, lo importante... ¿Quién lleva los pantalones de los dos? Depende, nos vamos turnando. Ah, vale. O un lado cada uno. Y en el otro, pues el canzón. Sí, ya está. Pues nada, chicos, que muchísimas gracias. Ahí, la cámara. Y oye, que muchísimas gracias por venir. Un besazo, muchas gracias por invitarnos. Que seáis felices. ¿Cómo se llama tu abuela? Ángela. Ángela. Ángela, un besito. Un besito, abuela. Ven aquí. Ven a Vaya Vaina. Y hasta la semana que viene. Chao. Os queremos. Seis felices. Chao. Hola, gente. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del programa. Os dejamos más por aquí. Y oye, no os olvidéis de darle a suscribiros, ¿vale? Que es gratis. Os queremos. Chao. Chao.